En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo vas a entrar en Instagram, vas a entrar a las notificaciones y lo vas a ver todo así. Para poder hacerlo quédate hasta el final de este vídeo porque va a ser increíble. Y también quiero decirte que si quieres saber cómo puedes tener 100.000 seguidores cada mes en Instagram, en la descripción tienes el enlace del pack 100k con el cual vas a poder crecer 100.000 seguidores todos los meses en Instagram. Hoy te voy a enseñar una nueva página para ganar seguidores en Instagram con un clic. Estas páginas que os gustan bastante pues hoy traemos una totalmente diferente, totalmente nueva que te va a sorprender. Pero antes vamos a dar el ganador del sorteo del vídeo anterior. Os dije que lo que tendríais que hacer era dejar un like, suscribiros si no lo estabais y comentar un trabalenguas en la caja de comentarios. El ganador si va a llevar seguidores con respecto a los likes que tiene el vídeo y en este caso el vídeo tiene 343 likes, lo que equivale a 3.400 seguidores que se va a llevar el ganador. Y espérate un ratito porque voy a lanzar otro sorteo para que mañana puedas ganar otros seguidores en Instagram. Tenemos preparada ya la página del sorteo, número de premios 1, número de suplentes 4. Esto es porque si el primero no cumple las condiciones, vamos a pasar al siguiente. Muchísima suerte a todos y vamos a darle a elegir ganador. Y el ganador es Gamings Olympus que pone primero, pero bueno, como no es un trabalenguas, vamos a pasar al siguiente que pone género urbano, pone, ojo, el ornitorrinolaringólogo de Parangaricutiriminicuaro. Mira, paso de hacer un vídeo media hora intentando leerlo. Género urbano, enhorabuena porque has ganado esos seguidores en Instagram. Tenemos preparado aquí tu trabalenguas, género urbano, vamos a dejar un me encanta y vamos a responder. Le ponemos, enhorabuena has ganado, deja por aquí tu insta, le damos a responder y ahora sí, vamos a lanzar el nuevo sorteo para que podáis participar. En esta ocasión vais a poder ganar 4.000 seguidores en Instagram. La única condición es dejar un like en este vídeo, suscribirte si no lo estás y comentar en la caja de comentarios cuál es tu canción favorita. El título de la canción. Si por un casual no te sabes el título, pues un fragmento clave de esa canción. Pero bueno, te lo lanzo ahí y vamos a ver qué tal, a ver quién es el ganador que lo daremos en el vídeo de mañana. Muy bien chicos, pues la página que hemos traído en el vídeo de hoy para poder ganar seguidores gratuitos y reales en Instagram es esta página de aquí. Vas a poder acceder a ella directamente en la descripción de este mismo vídeo. Antes de explicar cómo funciona la página, primero vamos a mirar mi Instagram. Vamos a ir a las notificaciones y veremos que la última persona que me ha seguido ha sido hace 4 horas. Vale, perfecto, pues vamos a aumentar esto como habéis visto al principio del vídeo. De todas maneras voy a actualizar la página para que miremos las notificaciones y que veáis que sigue siendo lo mismo, hace 4 horas. Vale, vamos a ir a la web y vamos a ver qué tenemos que hacer. Una vez que accedemos a la web tendremos esto así. Si usas Google Chrome yo te recomiendo que lo traduzcas al español. Vale, perfecto. Pone seguidores de Instagram gratuitos y me gustas de Instagram gratis en Instagram. Vale, perfecto, nos recalca mucho que esto de esto en Instagram. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero pone iniciar sesión con Instagram. Regístrese ahora mismo a nuestro sistema para comenzar a obtener seguidores y me gustas 100% reales y hacer que su cuenta de Instagram destaque. Pues lo que vamos a tener que hacer es escribir el nombre de usuario de nuestra cuenta de Instagram con la contraseña. Una cuenta secundaria de Instagram y su contraseña. Una cuenta secundaria es una cuenta que te crees nueva en Instagram para iniciar sesión aquí. Luego ya te mandarás todo a tu cuenta real. Muy bien, una vez que tenemos puesto el nombre de usuario y la contraseña le daremos a iniciar sesión con Instagram. Está apartado de aquí. Vamos a pinchar aquí. Puede que te dé error al iniciar sesión. ¿Por qué? Puede que te salga un mensaje en el móvil de hemos detectado un inicio de sesión poco casual en tu cuenta. En este caso a mí no me ha salido pero vamos a hacer esto. Primero vamos a traducir la página al español y pone para continuar y ganar seguidores y me gusta elija su género a continuación. Pues en este caso masculino. Le daremos a continuar. Y aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es consigue seguidores. Ahora bien, pone comparte el siguiente enlace con tus amigos y gana 5 me gustas y 5 seguidores por cada solicitud. ¿Qué vas a hacer? Si compartes este enlace de referencia por cada persona que entre vas a recibir 5 me gustas y 5 seguidores por cada solicitud. O sea, cada gente que entre desde este enlace. Pero si no quieres compartir vas a tener esta opción de aquí de consigue seguidores. Vamos a marcar esta opción pero antes de nada vamos a revisar bien en nuestra cuenta de Instagram que la última persona que me he seguido ha sido hace 4 horas. Vale, vamos a mandar la orden. Lo único que tendríamos que hacer es ir al apartado de consigue seguidores. Vamos a pinchar aquí y una vez que nos mandamos la orden vamos a venir a Instagram, vamos a ir al corazoncito, vamos a esperar a que cargue. Y como veréis, pues mira, pues ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4. De momento 4 personas me acaban de empezar a seguir. Vamos a volver a abrir las notificaciones. 5, 6, 7 personas me acaban de empezar a seguir. Vamos a actualizar la página y vamos a mirar las notificaciones. De momento 9 personas que me acaban de empezar a seguir que está bastante bien. Y esto lo podremos hacer cada día. Cada día podremos entrar y mandarnos seguidores a nuestra cuenta de Instagram. He podido leer sobre esta página que sí que tiene algún problema y a la hora que te mandan los seguidores pone no se puede porque tu perfil es privado y en realidad tu perfil es público. Simplemente actualiza la página y lo vuelves a intentar. En caso de que vuelva a fallar a lo mejor es porque mucha gente está utilizando la web al mismo tiempo y por eso está dando problemas. Lo que tendrías que hacer pues espera una hora, un par de horas y lo vuelves a intentar. Son errores que podía encontrar por internet, a mí no me ha pasado, pero he dicho voy a buscar qué problemas tiene esta página para poder comunicarlo en el vídeo. Así que te lanzo este método que es bastante sencillo. También recuerda que puedes compartir el enlace con tus amigos porque de esa manera también vas a poder recibir los seguidores y los likes. Pero bueno, es una página sencilla. Entra todos los días y crece un poquito más en tu cuenta de Instagram. Y recuerda que si subes un contenido de la leche, o sea muy buen contenido, la gente va a interactuar con tus publicaciones y va a dar follow a tu cuenta de Instagram. Si quieres que traiga un vídeo explicándote cómo salir en la lupita de buscar de Instagram, que es muy difícil. Pero si quieres que te traiga un vídeo explicándolo, lo único que vas a tener que hacer es dar mucho apoyo en este vídeo y en los vídeos que tengo anteriores. Los de esta misma semana entras, le dejas un like. Y así yo veo que si aumenta el número de likes es que queréis que lo traiga. Así que chicos, muchísimas gracias por haber visto el método de hoy. Espero que te funcione. Nos vemos mañana con un nuevo método, una nueva página. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.